hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento soul park lanzó un nuevo capítulo escrito con la ayuda de chat gpt el episodio deep learning o aprendizaje profundo es el número 4 de la temporada 26 y trata justamente sobre el uso de la herramienta de open eye en la escuela de soul park pues los estudiantes descubren que el chat bot les puede hacer sus tareas escolares por otro lado stand se percata de la gran popularidad de clave con las chicas y le pregunta cómo lo hace chat gpt amigo responde clave la gente los usa para escribir poemas escribir solicitudes de empleo pero para lo que son realmente buenos es para tratar con chicas comenta el personaje el episodio fue escrito en su mayoría por trey parker no obstante en los últimos minutos del programa la inteligencia artificial intervino a lo largo de tantos años la serie ha tocado un sinfín de temas que marcaban la actualidad del momento desde la religión y la política hasta la educación y la sexualidad pasando por la violencia con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv